El día domingo 13 se desarrolló la Asamblea Extraordinaria, en la cual se tuvo como tema de fondo la complementación de los cuadros. Algunos directivos completaban su periodo. ¿Qué cargos son los que se han renovado? Presidente del Consejo de Administración, Vicepresidente y los dos vocales. ¿Y cómo encuentra la cooperativa en los pocos días que tiene ya en el cargo? Yo estaba involucrado en el tema también, porque venía de la anterior gestión. ¿Y antes usted qué cargo desempeñaba en la cooperativa? El vicepresidente, solamente he escalado un paso más. El trabajo que se va a desarrollar vamos a hacer participar a todos los miembros que participen, todos iguales, y desarrollar un sistema cooperativista como debe ser. Nos sentimos contentos porque es nuestra organización y qué más estará en la cabeza al frente de ella. Ya está terminando el año un poco como nuevo presidente y como vicepresidente, porque ha estado también en la directiva anterior. ¿Qué evaluación haría usted de la cooperativa Tocache? ¿Cómo les ha ido este año? Bueno, a priori yo diría que bien, ¿no? Porque se está exportando, se está teniendo participación de los miembros, los trabajadores están involucrados con su organización, se ponen la camiseta. Yo diría que bien. Y lo que esperamos de acá para adelante es mucho mejor que eso, mejorar, ¿no?